La madrugada del martes 22 de enero de 2019 En otra edición de mi programa No lo diga ¿Qué tanto les preguntarán sobre el famoso Acapulco A quienes visiten estos días la FITUR en Madrid, España? Ponerle piedritas en el camino y meterle zancadillas Al nuevo presidente de México, pareciera la obsesión De quienes no les gustó que López Obrador ganara Inimpugnablemente las elecciones de julio pasado Las redes sociales, en pleno libertinaje Hurden sus ataques mediáticos Tergiversando los hechos reales Al cabo que ya pocos adquieren ejemplares impresos De periódicos autorizados Que sí deben respetar las normas De la libertad de expresión y prensa Antes decían que a las moscas y los políticos Se les aniquilaba a periodicazos Ahora es a feibucastos cibernéticos Pero quienes escribimos y pensamos Para los diarios y revistas Habremos de aguantar Mientras no dejen de lavarse bien Los vidrios de las ventanas Sin ese papel entintado O no puedan envolverse los zapatos Ni los aguacates para que maduren Cubiertos con páginas web O sustituyan al papel higiénico En casos de emergencia Un duro dilema Para Andrés Manuel López Obrador Si les aplica lisa y llanamente las leyes A tantos anarquistas organizados Lo acusarían de inmediato De ser autoritario y represor Con síntomas de dictador Si como lo pretende Humanitariamente Comprende la necesidad de mucha gente Y concede el perdón anticipado Resulta peor Porque la mayoría de mexicanos No simpatizan con la impunidad De la delincuencia Fabricar chivos expiatorios Como culpables Para proteger a los auténticos responsables De manipular turbas O manejar las cosas con dolor o negligencia oficial Es un deporte de autoridades torpes y deshonestas Que inventan pretextos Para su falta de resultados positivos No haciéndolo debido oportunamente Como ocurrió En Tlagoelilpan Hidalgo el viernes pasado Los soldados del ejército Que se apersonaron Para intentar disuadir A la turba guachicolera De retirarse del inminente peligro Por poco irresultaban hinchados Sus mandos Prudenciaron evitando enfrentamientos Y los saqueadores Se quedaron en el lugar Víctimas de su ambición e imprudencia Que aunada a la negligencia De autoridades municipales Estatales y federales Facilitaron la tragedia Del misterioso escarmiento A conductas reiteradas Y consentidas Por varios años Obviamente El primero que está En peligro de pagar los platos rotos Es el gobernador de Hidalgo Omar Fallaz Meneses Contra quien Ya se organizan Algunos malandriles Para exigir indemnizaciones De 10 millones de pesos Por cada fallecido La Comisión Nacional De Derechos Humanos Ya se pronunció Contra quienes no hicieron Lo debido Evitando la tragedia Pero Pues ya se sabrá Que resulta Y mal haría El señor presidente López Obrador Si deja que le tomen La medida Pues sería Imperdonable Para él Yo agradezco Que compartan El comentario Con sus contactos Ah pero Si les da miedo Ya lo saben No lo digan ¿Qué es lo primero? Espacito